3 arrestados durante intervención en residencial de juana díaz hoy 7 de diciembre de 2020 agentes adscritos a la división de drogas y narcóticos 11 realizaron una vigilancia en el residencial kennedy en juana díaz donde se arrestaron tres hombres además se ocupó un arma de fuego sustancia controladas y dinero en efectivo los arrestados fueron identificados como john roche de 22 años félix santiago cruz de 45 años y ángel correa sánchez de 23 años en la parte frontal del edificio número 15 donde se ocupó una pistola colt modelo defender calibre 9 milímetros con serie 15 j08 33 5 además se ocuparon 22 bolitas de cocaína 29 bolsas de crack 15 decks de heroína y 353 en efectivo el trabajo fue realizado por los agentes ángel ortiz y edwin meléndez con la supervisión del sargento martín pérez de la división drogas y narcóticos ponce este caso está siendo consultado ante el fiscal de turno para posibles radicación de cargos correspondientes por otra parte radican cargos contra turista que se negó a usar la mascarilla al llegar a la isla adria william el turista que fue arrestado por negarse a usar la mascarilla al llegar al aeropuerto internacional luis muñoz marín el pasado sábado fue acusado por violación a la orden ejecutiva y otros delitos según la gente ana maría vargas ríos del precinto del aeropuerto del negociado de la policía de puerto rico mientras se realizaba el cernimiento de los pasajeros que arribaban de diversos vuelos el imputado william no siguió el protocolo de seguridad establecido por la orden ejecutiva 2020-080 la cual establece el uso de mascarilla en todo lugar público se le requirió la utilización de la misma y le solicitaron los datos para realizarle el seguimiento correspondiente el mismo se negó a hacerlo y agredió en el rostro a un miembro de la guardia nacional el imputado se negó a dar su información y obstruyó la labor de los agentes del orden público la secretaria internacional del departamento de justicia inés del carmen carrao martínez la fiscal del distrito de la fiscalía de carolina elizabeth cabaza rosario informaron que el fiscal omar barroso rosario presentó los cargos contra william por violación del artículo 108 de agresión violación al artículo 246 resistencia u obstrucción a la autoridad pública por la violación al artículo 612 de la ley 20 el juez wilfrido vera garces del tribunal de primera instancia de carolina encontró causa en todos los delitos contra el imputado impuso una fianza de 60 mil dólares y ordenó su arresto arrestan hombre que se apropió de más de 20 estuches de perfumes en walgreens el negociado de la policía de puerto rico informó del arresto de un hombre de 36 años en hechos ocurridos en la farmacia walgreens ubicada en la avenida cruz estela de la zona urbana de humacao según indica el informe preliminar de los hechos en horas de la mañana del día 2 de diciembre del 2020 en la farmacia walgreens se alegó que ángel r rivera figueroa se apropió de 26 estuches de perfumes valorados en 618 con 73 el imputado fue arrestado en la zona urbana de humacao mediante un plan de trabajo por parte del personal de las divisiones de arrestos especiales e inteligencia del cuerpo de investigaciones criminales de humacao supervisados por el sargento julio del gato el agente eddie ramos supervisado por el teniente cesar ramos adscrito al cuerpo de investigaciones criminales de humacao consultó el caso con la fiscal janet salsina presentó la prueba ante la juez janet pietri del tribunal de humacao quien determinó causa probable y fijó una fianza global de 30 mil dólares la cual no fue prestada siendo ingresado en la cárcel de bayamón hasta la celebración de la pista preliminar por otra parte hay molestia por los bloqueos para hacer cumplir la nueva orden ejecutiva las quejas llovieron esta noche en las redes sociales por los bloqueos de la policía en diversos puntos de puerto rico en un intento por hacer cumplir la nueva orden ejecutiva la que entró en vigor anoche y se extenderá hasta el 7 de enero los usuarios de las redes señalaron que los oficiales estaban examinando si los ocupantes de los carros tenían puestas sus mascarillas y que en caso de que alguien dentro del vehículo no la tuviera puesta tenía que demostrar que era parte del mismo núcleo familiar que los demás que si la llevaban puesta la multa por no usar mascarilla es de 100 pesos ante esos comentarios hubo personas que alegaron que este tipo de intervención invade la propiedad privada individual del dueño del vehículo por lo que no debería proceder otras personas se quejaron de la gran congestión vehicular causada por las intervenciones hubo comentarios de conductores que pasaron dos horas en un tapón ante esta situación levantaron la preocupación donde eso evitará que muchas personas estén en su hogar antes de la hora establecida en el toque de queda que es a las 9 de la noche los bloqueos comenzarán a las 4 de la tarde comenzaremos desde hoy con los bloqueos en toda la isla se habían detenido cuando empezó la pandemia pero los retomamos hoy estaremos efectuando tres bloqueos por día había dicho el teniente el viceno comandante auxiliar del negociado de patrullas de carretera la prioridad es velar por el cumplimiento de la orden ejecutiva y todas las violaciones que identifiquemos dijo seno santiago quien anticipaba la congestión de tránsito que se vio esta noche aunque posiblemente no de la magnitud que fue va a afectar el tráfico en algunos lugares pero haremos lo humanamente posible para que fluya lo mejor posible de todas formas la línea de bloqueo se establecerá en el área del paseo así que los carriles deben circular bastante bien fue el comentario de seno y temprano antes de los bloqueos y y y y y